¿Oli? ¿Cómo andan? Ustedes dirán, ¿por qué 24 horas? Si nos contaste esto por Instagram hace unos días, o sea, tiempo tenías. ¿Por qué todo último momento? Ok. Primero, 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 porque lo negué un poquito. O sea, negué un poco, cancelé la situación en mi cerebro. Porque a mí esta clase de eventos, situaciones, me da un toque de ansiedad social. Después, quería asegurarme de ir con alguna compañía, alguna amiga, influencer. Así que pregunté por Instagram si alguna se copaba, si tenía ganas de que vayamos juntas. Y por suerte, mi amiga, Maga, la que baila. En realidad es a bailar con Maga, pero me gusta decir Maga, la que baila. Me dijo que también va, así que nos vamos a hacer compañía. Eso me relaja demasiado. Bueno, esta clase de eventos es... Siento que es muy importante. Hace mucho que no vi un evento de este tipo. Sé un montón, en serio. Así que estoy muy contenta, muy agradecida porque me invitaron. Y siento que es una gran oportunidad para darle más visibilidad a mi tienda online. Yo estoy a full con ese proyecto, dándolo todo. Así que siento que es una muy buena oportunidad para darle un poquito de visibilidad a mi pequeña marca. Que está creciendo. A ver, tengo que ir llamativa. No tengo que dejar de ser yo. Porque hablé con mi amiga Maga, la que baila. Que ya fue a este evento anteriormente. Y me dijo, es como elegante la onda. Y yo como que dije, bueno, lo voy a intentar. Va a estar complicadísimo. Ustedes saben que yo soy cero elegante. Pero vamos a ver si logramos algo excéntrico, como me gusta a mí. Llamativo, bien loco, colorido. Y un poquitito de elegancia, como para que las señoras no se espanten. Lo único que tengo claro es que voy a pintar unos zapatos. Y esos zapatos después van a estar a la venta en la tienda online. Así que ustedes también los pueden tener. Sí aprovecho para hacer un poco de contenido lindo para la marca. Siento que puedo grabar cosas bonitas ahí. Pero como les digo, tengo claro los zapatos. Y estoy un poco encaprichada con unas prendas en particular. Que siempre quise usar. Que nunca encuentro la ocasión. Y siento que capaz encuentro alguna manera de... Tiki, tiki, tiki. Saben de acomodarlas. Porque así solas son como demasiado, capaz. Ay, bueno, les voy a compartir mis ideas. Hagamos una lluvia de ideas. Uy, mirá, logré que quede ahí la cama. Este plano no me favorece. Pero bueno, estamos sin confianza. Ok. Primero tienen que saber que la onda que yo quiero es meter fucsia. Estoy como obsesionada con el rosa neón. Con el fucsia. Así que creo que los zapatos van a ir por ahí. Y en base a los zapatos tengo que hacer que todo lo demás tenga un poco de coherencia. Una cosa que pensé fue pintarme las manos. ¿Ustedes saben que yo en un momento me hacía mucho como guantes falsos? Nadie se le creyó, güey. Bueno, tengo hasta ahí. Y si todo sale como lo planeamos, me puedo hacer un anillo de pato. Pero eso lo vamos a ver en lo último del video. Primero vamos a probarnos las prendas. Vamos a hacer el look básico. El look básico. A ver cómo queda. Ok. Vamos a probarnos ropa. Siento que si lo modifico un poco podría quedar bien. Pero demasiado trabajo. Tranqui, ¿no? Tranqui. Ella llegando. Es re empoderada. Me encantaría ponerme esta campera azul. Es que ya siento que lo usé demasiadas veces. A ver, el verdadero capricho. No te voy a mentir. Yo amo estos dos vestidos. Lo que tienen de malo es que son exageradamente ajustados al cuerpo. Y yo me siento medio como un matambre. Y después que las mangas quedan como desinfladas. Eso creo que lo podría arreglar. Y mi capricho más más grande de este look es que me quiero poner este corset que pintamos hace poco en un video. Es que me encanta. Miren lo que brilla. No sé. Quizás un montón. Pero bueno, me voy a probar. Por eso digo que me siento amatambrada. Igual diosa, ¿eh? Ahora hay unas manchas acá que no sabía ni que tenía la prenda. ¿De dónde salieron? Pero bueno, como les digo. Esto se desinfla solo. Así que debería ser algo para que esto quede levantadito. Ojo, ¿eh? Me gustan los dos colores. Ay, no saben el calor que hace yo probándome todo esto. Ok. ¿Qué tanto apretamos, no? ¿Qué tanto apretamos este corset? Yo le puedo dar. Pero la verdad es que yo quiero comer en el evento, ¿entendés? Es llamativo. Creo que combinaría con los zapatos que planeo ponerme. El tema es que quizás es un montón. Pero me encanta. La mancha que tiene acá, como que mucho no se ve, ¿no? Ya le voy a poner el cero a toda posta, ¿eh? Me encanta, pero siento que como que no es para esta situación. Siguiente opción. Sobre poner un vestido de esta manera. Ustedes saben que a mí me gusta usar como capa de capa de capa. Estoy mucho más cómoda sin el corset, pero voy a probármelo también con el corset. Ya sería demasiada ropa. No sé, ¿eh? Me gusta. Si esto es por el mismo color que esto, siento que quedaría genial. No sé, a simple vista... No. Vamos con otro. Siento que este está menos desastroso que el otro. O sea, está un poquito más cuidado. A ver, encontré esta pollera hiper larga, vieja, vieja. Que si la quiero usar, primero tendría que hacer que me entre. Lo que me gusta es que se me ve la pierna ahí como sexy. Ay, Dios mío, Dios mío. Lo que tendría que hacer es trabar acá y como acá para que quede realmente abierto. O sea, que no sea como una cosa medio tímida, ¿vieron? Lo voy a trabar con un pin para ver cómo quedaría. Obvio que me estoy muriendo de calor. Bueno, me gusta que se vea un poquito de esto, como que continúe. No sé, pintaría algo acá, le pondría algo fucsia. O sea, le haría una pequeña intervención. A ver, otra opción es ponerme arriba cada vez más capas de ropa. Ojalá que no haga tanto calor ese día. Tengo este top súper viejo que tendría que renovar. A ver, voy a ponerme unos zapatos de prueba. Me está empezando a gustar. Tendría que arreglar todo esto para que se vea medio decente. Esta pierna que queda acá liberada, no sé, podría hacerle algo. Pintarla. A ver, también tengo esto que es el cinturón que hizo mi amiga Leila para el look de la obra de teatro. Como que puedo hacer ver como si todo fuera una sola prenda. Me cuesta usar collares. Como un detalle ahí. Podría romper el collar ya que ni lo uso. Siento como que corta también un poco todo la oscuridad. Y pintaría lo negro. Lo negro lo dejaría negro porque me parece que si no me metería en un problemón de último momento. Pero no sé. Pero no tengo idea de lo que estoy haciendo. Es una cuestión de explícitos, dice. Todo tiene que ver con la actitud al final. Ay, tengo muy poco tiempo. Ay, espero que esto salga bien. Bueno, los zapatos que voy a usar son estos. Que están así de demacreados porque son los zapatos que uso para hacer pruebas para la tienda. Así que los pinto y los repinto y los repinto para probar diferentes diseños. Así que por eso están tan, tan, tan demacreados. Obviamente no están a la venta. Y los voy a pintar para este evento y después seguiré pintándolos para hacer muestras para la tienda. Tienen demasiadas capas de pintura. Ok, les voy a dar una capa de barniz textil porque están muy flojitos, pobrecitos. Mientras seca el barniz vamos con esta remera que tiene muchas manchitas, puntitos blancos de pintura acrílica. No me animo a sacarlos así que los voy a cubrir con pintura para tela negra. Ay, están muy viejas. Bueno, bueno, bueno. A ver, lo que se me ocurre para inflar las mangas es primero que tiene que ser algún material que se mantenga ahí. Que esté de alguna manera trabado con alfileres o cosido que no se noten las costuras. Y tiene que ser súper liviano. Y lo que se me ocurrió es usar tul. Rellenar las mangas de tul. Y buscar alguna tela que sea gentil con la piel porque si tengo tul contra el brazo toda la noche me parece que voy a sufrir un poco. Así que vamos a ver si esto me sale como está en mi cabeza. Vamos a hacer una prueba. A ver, tul tengo. Que tengo tul, tengo tul. Se siente bien. Trabar acá, acá. Voy a medir en la prenda. El tamaño apropiado. Todo muy intuitivo como siempre. Que voy a marcar acá. Voy a hacer unas marquitas. Total, todo esto no se va a ver porque va a ir por adentro de la prenda. Ay, qué volátil. Esto va a pegar contra la piel y acá tiene que ir como una bolsa de tul. O sea, esto lo vamos a rellenar de tul. Ok. Necesito cantidades iguales de tul porque no quiero que quede uno más inflado que el otro. Así que voy a intentar hacer una división. Como ven, inflado queda. Voy a ponerle un poquito más de tul. No sé cómo pesar tul. No quiero pesar nada. Pero creo que está más compacto. Voy a cortarlo un pedazo total, este color. Ahí no se nota, pero densidad me doy cuenta que están similares. Ok. Eso me voy a dar cuenta cuando los ponga. Un gancho de alfiler. Son gancho de alfiler, ¿no? Son alfileres nomás. Siempre he comido gancho de alfiler con alfileres. Pero miren lo que es mi costurero. A ver, ¿cómo voy a hacer esto? Vamos a acomodar el tul. Ok, esta es la costura que une la manga con el cuello. Así que me voy a centrar acá. Este va a ser mi centro. Tengo que ir de acá para abajo. Y para los costados por igual. Eso es lo que imagino. Recuerden que esto no es un tutorial. Solamente estoy haciendo cosas. Yo lo acomodaría como así. Para que quede como una almohadita rellena. Voy a trabar si me lo puedo probar. Y ver si estoy haciendo cualquier cosa. Más hacia arriba. No quiero que se infle tanto acá. Sino más como hacia arriba. Pero creo que voy por buen camino. Ahí trae mi bolsita de tul. Ahora me la voy a probar de nuevo. Ay, Dios. Ya me la acabo de probar. Siento que puedo ir por buen camino. Así que voy a hacer dos bolsitas como esta. Ay, le estoy haciendo como un repugio. Parece una empanada. Quedaron... No quedaron iguales. Pero bueno. Vamos a probar igual. Buen día. Ok. Vamos a enganchar acá. Ay, pobrecitos. Bueno. Voy a pintarlos de blanco primero. Le tuve que dar dos capas de pintura blanca. Ok. Voy a hacer mi menjunje. Ustedes saben que estoy obsesionada con esta pintura. Así que como la otra vez la usé en tela. Y mezclé pintura greica con barniz textil. Para poder usarla. Y tuve una buena experiencia. Voy a hacer lo mismo. Todo va bastante bien. Todo va bastante bien encaminado. Bueno, como tengo poco tiempo para hacer esto. No voy a poder hacer unos zapatos súper elaborados. O sea, cuando yo hago cosas para la tienda. Realmente les dedico muchísimo tiempo. Esto es medio a las patadas. Es distinto. Ustedes saben. Ay, miren qué lindo color. Dios mío. Pero miren lo que es este color. Dios mío. Oh my God. A veces siento que la esponja es como mi marca registrada. Ahí me relaja. Vieron, me quita la ira. Siento que no pueden apreciar el color. Pero le voy a tener que dar otra capa. Otra capa de pintura cuando seque. Estuve un rato en la computadora. Editando unas fotos para hacerme una idea de cómo quedarían ciertas... ¿Saben? Antes de mandarme una macana con la ropa. Evaluar diferentes ideas. Y no me terminé de convencer ninguna. Pero primero voy a necesitar probarme lo que tenemos hasta ahora hecho. Para ver si voy por buen camino. Porque tengo miedo de ponerme a intervenir o demás. Y como que no me guste. Así que voy a darle la segunda capa de rosa a esto. Voy a ir a cenar. Y después vuelvo. Amo este color. Bueno, no le voy a mentir. Me comí una ensalada. Y fui a ver gran hermano. Son las 12 de la noche y no quiero hacer mucho ruido. Voy a hacer unas estrellitas blancas por todos lados. Así que voy con eso. Así mañana ya me queda solamente el barniz y algunos detalles finales. Y me saco de encima esto que es lo más pesado. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, cuestión. Como estos zapatos están tan percudidos. Tienen capas y capas de pintura. Y hay mucho riesgo de que se cuarten o algo por el estilo. Voy a ponerle un pegamento mucho más denso. Se me viene bárbaro. Ya lo probé varias veces en zapatos. Y tiene glitter plateado. Miren lo que brilla. Me vuelvo loca. Ok, estamos bien de tiempo. Lo que más trabajo me iba a dar eran los zapatos. Así que estoy bastante bien. Sin embargo me falta hacerle arreglos a la collera. Probar algunos accesorios. A ver si quedan bien o no. A ver si agrego algo. Un detalle más que tengo en mente. Vamos a ver si esto queda bien. Encontré estas tiras como de tachas. Que dicen abajo o arriba. Así que voy a hacer la parte de abajo. Y si me alcanza voy a hacer la parte de arriba. Voy a usar un pegamento súper fuerte transparente. Ahí sí me alcanza para todo. Así como quedó la collera. Cambié los botones del lugar para que quede un poco más solgado. Hice una trabita para que quede mucho más abierto. Pinté los botones de negro. Y acá hay unos agujeros donde pasarían los botones. Mi idea. Tengo este short. Que me encanta esta clase de detalles. Así que voy a quitarlos. Porque esto me queda horrible. O sea es como una prenda muy linda. Pero cuando te la pones. No sé. Como que es horrible. Queda como holgada. Rarísimo. Así que voy a quitar estas estrellas que están pegadas. Las voy a pintar de fucsia. Para que convienen con los zapatos. Esto tiene que salir bien o salir bien. Porque ya no tengo tiempo para tomar otras decisiones. Ok. Se cumplieron mis 24 horas. Llegué a planchar la ropa. Dar últimos detalles. El evento es pasado mañana. Mañana tengo un día bastante complicado. Así que no podría hacer nada de todo lo que hice en este video. Así que vamos a probarnos el look. A ver cómo terminó esto. A ver si realmente todo esto junto queda bien. A ver. Está excéntrico. ¿Qué dicen? Esto quedó gigante. Estoy contentísima. Es un poco como que siento que me voy a chocar con algo. Pero estoy muy cómoda. O sea ahora que aflojé la pollera. Está bien trabadito. Está planchado. Voy a necesitar que alguien me haga un moño en la espalda. Porque siento que hice cualquier cosa. No sé. Estoy muy contenta. Imagínense que el look no está completo. Me falta hacerme todo lo que es maquillaje, pelo. Estoy súper feliz. Porque siento que es un look que me re identifica. Y ustedes saben la felicidad que a mí me da re nueva ropa. Y probar cosas. Ir viendo cómo salen. Y a veces salen bien. Y a veces no. Pero estoy muy muy contenta y orgullosa de cómo quedó. Me quedo probar si con este vestido se vería mejor que con este. Así que me lo voy a probar. Y en todo caso si me gusta más este voy a descoser esto. Y ya lo tengo hecho. Lo mando en este. Y ya está entienden. Eso se enterarán cuando vean en mis redes qué vestido use al final. Díganme qué les pareció este video en los comentarios. Seguramente voy a subir más contenido a Instagram, a TikTok, a otros lados. Mostrándoles un poco más del look, del peinado y todo eso. Así que nada. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por todo el cariño. Por todo el amor. Gracias a los cafecitos. Para mí me voy a tomar un tiempito especial para agradecer a los cafecitos. Ustedes saben que me ayudan un montón con los materiales para este canal. A veces hay videos, materiales más costosos. Y en serio me recontra ayudan. Y bueno, muchísimas gracias a todos por comentar, por dar like, por todo el cariño de siempre. Les doy muchas, muchas gracias. Recuerden seguirme por todas mis redes. Y recuerden que los quiero muchísimo. Nos vemos pronto en otro video. Chao.